hola chicas feliz jueves muy solero empezamos vale pequeño mira tengo cruzán por aquí porque estamos celebrando el cumpleaños de mónica que está arriba ya te lo he dicho pero desde aquí mónica felicidades bueno pequeña actualización de los preparativos de la feria de asturias tenemos ya todos los rollos cortados los rollitos ostras me parece que los rollitos no hemos cortado todavía y ahora estamos preparando los packs entonces estamos cortando fat quarters y me falta todavía también cortar los rollitos que me acabo de dar cuenta ahora mientras estaba grabando esto que no los había tenido en cuenta y bueno pues que me falta cortar también rollitos pues eso que estamos preparando la feria y ha llegado un pequeño paquete de dmc vamos a abrirlo aprovecho para comentar que este domingo va a haber tutorial y del tutorial que habrá el próximo domingo voy a preparar unos kits con el con el material lo digo lo diré en el tutorial también pero bueno que lo sepáis que va a ver tutorial y kits para hacer el tutorial tal cual lo veáis ya no sé no estoy diciendo de qué trata el tutorial porque siempre me gusta dejarlo como sorpresa para el día del tutorial a veces pongo alguna foto en el instagram un poco así que se vea pero bueno a ver pues básicamente son hilos de bordar y los de punto de que bueno de bordar punto de cruz de mouliné del mueble que tenemos en que los pedidos allá ya lo sabía que venían hilos y los normales y los matizados y los metalizados de todo estos hilos tal cual así por unidad no están en la tienda online sólo están aquí en la tienda pero sí que en el apartado bordar o bordado en apartado bordado hay otro apartado que es hilos de bordar y ahí sólo hacer packs tipo esto así que pongo pues un conjunto de hilos y siempre pongo uno de regalo o dos según la cantidad de hilos que vienen también hay estos otros hilos que tengo por aquí estos ya vienen así son los de color pastel especial primavera que aquí te vienen menos metros de lo que es habitual esto ya viene preparado así de la marca dmc ya lo preparan ellos nos lo mandan así y lo otro son estos que se estaba mostrando que los preparó los preparamos aquí nosotras bueno pues eso que han llegado un montón de hilos que ha llegado también la entretela soluble al agua el magic paper que nos habíamos quedado sin pues en estos momentos ya lo tenéis disponible en la tienda online dejo el link aquí abajo y me ha llegado también una reposición de de tela del punto de cruz a ida que si os digo la verdad esto ni lo había pedido o sea lo había pedido hace ya tiempo incluso antes del pedido que me llegó anteriormente porque lo necesitaba una clienta pero no me lo pudieron poner en el pedido anterior entonces dije bueno pues ya no porque la clienta ya buscamos una alternativa y ahora me lo han puesto aquí bueno cosas que pasan voy a reponer todos los hilos pues ahora quiero compartir con vosotras algo que me hace especial ilusión y es que aquí dentro es una caja de bombones pero no hay bombones hay algo mejor hay algo que a muchas de vosotras en sitches os dije que en semana santa que tendría más tiempo haría pero pero no tuve tiempo en semana santa así que este fin de semana me dedicado a hacer lo que hay aquí dentro que es ni más ni menos que alfileres de girasol he hecho esto en total aquí hay diez pares pero hay disponibles nueve pares porque esta misma mañana lo he puesto ya en la tienda online es decir ya lo tenéis disponible en la tienda online pero esther una musolera ya vio por instagram que yo este fin de semana lo estaba haciendo y ha estado muy atenta y cuando los he puesto esta mañana ya se ha llevado el primer par así que hay disponibles nueve pares los tengo aquí porque siempre que los termino de hacer y ya se han secado el barniz y todo los dejo aquí esperando que mi madre haga el packaging os acordáis que ya os enseñé el packaging que hacía para estos alfileres pues estoy esperando que los termine ya para para ponerlos y en estos momentos que estáis viendo este vídeo ya están disponibles los nueve pares de alfileres en la tienda online os dejo el link aquí abajo y si alguien quiere reservar su par tanto para venir a buscarlo aquí a la tienda como para que lo lleve a la feria de asturias que me escriba un mensaje y yo pues lo reservo bueno creo que definitivamente pronto cambiaré las luces de la tienda porque cada vez lo veo más oscuro y desde fuera no me convence así que apunte no quiere decir que sea la semana que viene pero lo apunto en la lista de que quiero cambiar las luces bueno después de esta reflexión sobre las luces que se pone a la lista como el proyecto de la fachada os acordáis que lo empecé en verano para colgar unas cositas aquí en la fachada no lo he dejado o sea lo he dejado porque no he seguido haciéndolo pero quiero decir que no está anulado que voy a seguir para adelante a ver si ahora ya pronto ya lo colgaré si es que solo me queda colgar las cosas y poco más o sea ya lo tengo casi todo yo creo que pronto ya lo pondré y después el cartel también quería bueno que lo que yo os quería contar hoy os quería hablar de un tema un poco temática de la charleta aunque os haya contado otras cosas quería hablaros sobre los libros creativos porque haciéndolo venir un poco con las fechas en las que estamos el martes que viene 23 de abril es San Jordi y aquí en Cataluña celebramos San Jordi el día del libro de la rosa entonces he pensado pues oye porque alguna vez lo he comentado os tengo que enseñar los libros pues he pensado que la fecha se venía un poco con el tema así que hoy os voy a enseñar los libros creativos que tenemos aquí en el musol no son muchos por mí tendría muchos más por mí tendría otro local lleno de libros creativos y de libros de lectura y una librería del musol aquí al lado pero bueno estos libros que os voy a enseñar están aquí en la tienda física pero también en la tienda online así que todos los libros que os voy a enseñar ahora los tenéis disponibles me repito en la tienda online y os dejo el link aquí abajo en la cajita de información normalmente cuando traigo libros a la tienda traigo uno o dos pero bueno que normalmente son pocos ejemplares así que puede ser que hoy entréis en la tienda online que veáis algunos libros y entréis de aquí tres meses y hay otros vale o sea que esta charleta nos sirva como presente de que estos son los que tengo en la tienda y punto sino que la cosa va variando bueno vamos a empezar empezamos con los libros de bordado ahora mismo tengo dos libros de bordado uno es este que ya os enseñé la semana pasada puntos de bordado para crazy kills que es el que comentaba que también venían algunos puntos para hacer con cintas de seda y que es muy visual viene con muchas ideas de bordado bueno ya lo dije la semana pasada para mí de mis favoritos imprescindible aparte ya lo dije también la semana pasada de los de los básicos que enseñan puntadas desde cero que ahora mismo no tenemos ninguno disponible bueno tenemos este libro que es maravilla tiene un precio si no recuerdo mal de 22 euros y el otro libro si está abierta la bolsa que no se rompe al abrir lo sacaré pero esta por ejemplo si lo saco la bolsa se va a romper un poco y pues si alguien se lo queda queda un poco feo este sí que lo puedo sacar bueno el otro libro de bordado es este de aquí mirad qué bonito se trata de un libro de bordado para hacer con cintas bordado con cintas de seda es muy visual como lo he abierto vamos a mirarlo mira veis aquí ya os viene un índice de todos los tipos de flores para hacer con cintas pero es que no solo hay flores también por ejemplo aquí lo podéis ver hojas como hacer diferentes hojas incluso por aquí pues hay un corazón una libélula por aquí una mariposa y todos estos puntos todos estos elementos que se pueden bordar con cintas de seda lo explica paso a paso aquí en el libro veis es muy visual digo que es muy visual porque el libro está en inglés pero es muy visual vienen las fotos del paso a paso yo se ve mejor nos pone uno dos tres se sigue el proceso con ayuda de las fotos y no tiene no tiene pérdida a ver por aquí otra foto si más grande que podáis ver es que es muy bonito me gusta mucho os enseña a hacer las flores paso a paso y después hay ideas extras no como para hacer un llavero o un coletero composiciones por ejemplo aquí se ven unos collares pero que si no queréis hacer un collar pues os sirve la idea de la composición floral para ponerlo en un bastidor por ejemplo a mí me parece un libro muy bonito original porque de libros así con cintas no no hay mucho y bueno no sé a mí me gusta este libro la verdad por aquí pues otra idea de composición pero estoy buscando una foto que hay porque este libro yo lo tengo y hay una foto que me gusta mucho la quería enseñar dónde está aquí esta de aquí mirad qué bonito es un alfiletero pero es súper bonito esto se puede convertir en bolso también según como bueno este libro me parece no un básico no un básico porque bordar con cintas de seda no es como algo muy habitual pero si os interesa el tema de bordar con cintas está muy bien este libro yo lo recomiendo y tiene un precio de 22 euros y y ahora os voy a enseñar el que a día de hoy es el único libro de costura no de costura creativa sino de costura de patrones de ropa que tenemos en la tienda se trata de este libro moda vintage está en español este sí y viene con 15 patrones digitales para que os podáis descargar aquí en en la en el inicio del libro ya os indica que bueno lo pone aquí que entráis en la en su página web y entonces podéis descargar los 15 patrones que vienen en el en el libro pero os explica todo también muy muy visual muchos modelos bueno si os interesa confeccionar vuestra propia ropa o sabéis de alguien a quien le gusta puede ser un muy buen regalo o auto regalo el precio de este libro es de 26 euros y entramos ya de pleno en la temática de libros de patchwork para empezar un libro de tilda yo me acuerdo cuando se empezó como a oír todo el mundo de tilda hace ya un montón de años yo tengo un montón de libros de tilda porque aunque obvio no es el estilo que vendemos aquí en la tienda de telas ni nada también me gusta me resulta muy inspirador y da pues bastantes ideas este en concreto es un libro como veis muy finito no está en español veis está en el idioma original de esta marca que ahora no quiero meter la pata pero bueno es de países nórdicos no sé si es finlandés o noruego no lo sé no quiero meter la pata vale este idioma ahora mismo no lo sé y bueno es que las fotos el estilo que tienen a mí me parece súper inspirador que es que da muchas ideas de decoración de combinación de colores entonces me voy a levantar porque así lo veo mientras lo enseño si no no veo las fotos que hacen los colores que usan es que la decoración las ideas que dan es muy bonito es que incluso ya ves tú qué tontería esto no está en el libro vale pero estas dos láminas pues me gustan y me puede dar la idea para hacer un bordado botánico que aquí no está en el libro pero no sé encuentro que las imágenes son muy inspiradoras aquí tenemos la muñequita típica de tilda esta sí que viene aquí en el libro viene también la ballena estas conchas que son bueno como al fileteros las ballenas kills de un barco y da también muchas ideas incluso de accesorios que igual no se nos habrían ocurrido a ver por ejemplo bueno aquí viene la muñequita con el abriguito bueno es que es una monada por ejemplo un cinturón no sé unos collares como idea pero al fin y al cabo te está enseñando a hacer esta flor que tú la puedes aplicar a lo que a lo que quieras bueno un poco os podéis hacer la idea es un número que sacaron así de temática más marinera pero sin ser el típico marinero mediterráneo vale es más un poco invernal pero marinero no sé si me explico bueno me parece un libro muy bonito también este libro no me quiero equivocar tiene un precio de 26 euros vale este es otro libro de patchwork pensaba que podía abrir la bolsa sin romperla y al final le roto no quería romper ninguna bueno por aquí este libro es americano es más bien como un dosier una revistilla con no sé si son cuatro proyectos uno es este kill este de aquí a mí yo me fijo mucho también en las fotografías si me inspiran esto me parece súper bonito la verdad este granero por aquí detrás tenemos otro kill este es otro mirad que monada aquí hay explicaciones este libro también está en inglés pero ya sabéis que estos libros que son así como más creativos con patrones y demás me repito son muy visuales y se entienden muy bien a ver aquí está otra vez este aquí hay otro con estrellas estas están en rojas por ejemplo pero bueno ya sabéis también creatividad infinita cambiando los colores puede cambiar completamente un proyecto por aquí hay otro de un girasol que es que espera si acaba aquí y aquí volvemos a tener este les gusta mucho aquí se puede ver un poco mejor el de la portada es muy bonito aquí es para que apuntes pone notas para apuntar más explicaciones medidas y aquí en medio todo esto patrones a tamaño real está genial por aquí podemos ver a la diseñadora y este libro con los proyectos de estos kills tiene un precio de 30 con 50 este libro que os voy a enseñar ahora también es de patchwork más bien es bordados y patchwork pero es con motivos invernales navideño sí pero invernal porque esto ahora lo veréis se pone todo el invierno queda bien porque no es un belén o un papa noel sino son más bien como muñecos de nieve antes de enseñaroslo os quería comentar que a mí este libro me parece súper bonito me gusta mucho dan también muchas ideas y dan ganas de ponerse a hacer casi todo bueno casi todo no es que todo me dan ganas de ponerme a hacer todo lo que hay en él este libro ahora mismo que os estoy hablando me he dado cuenta cuando estaba mirando que no estaba en la tienda online lo tengo desde este pasado invierno y no lo puse pero ahora que lo estás viendo ya sí que está en la tienda online lo que pasa que ahora mismo no te puedo decir el precio porque no está aquí apuntado en el libro y lo tengo que buscar en las facturas pero cuando entréis en la tienda online ya pondrá el precio bueno se trata de este libro blue work me parece súper súper bonito mirad este colgador os suena no? también está disponible en la tienda online es un diseño muy bonito para dejarlo puesto todo el mes de diciembre incluso enero os voy a enseñar un poco más del libro tiene muchas ideas muchos dibujos bueno esto es el índice está en español de acuerdo? vamos a pasar así para que podáis ver más bien los modelos que incluyen muy bonito y no se ven para nada difíciles por eso digo que cuando lo veo me da muchísimas ganas de ponerme a hacerlo porque lo veo muy factible muy sencillo para nada complicado mirad que que monada tamaño real eh? importante también mirad que idea para hacer con los dibujitos que viene para bordar para hacer un quilt y te vienen también pues las medidas las explicaciones por si lo quieres hacer o los puedes usar para crear lo que quieras teniendo el dibujo puedes aplicarlo donde quieras esto era un librito para guardar agujas verdad? si un librito para guardar agujas bueno hay varias ideas y muchos diseños diferentes todos con temática invernal que monada este por favor si si no lo hacéis en azul y se hacen colores navideños también para navidad esta guirnalda de de muñecos bueno bueno pues que os voy a decir este libro a mí me parece súper bonito y bueno es que me gusta mucho este libro eh disponible ya en la tienda online aparte de estos libros que os estoy enseñando ahora que todos me parecen muy bonitos también podréis encontrar dos libros muy especiales que son los libros de la bruja retalina tanto el 1 que es este de aquí como el 2 que me tiene que llegar mañana o pasado porque se terminó en Sitges y bueno he pedido que impriman algunos ejemplares pensando en la feria de Asturias pero también está disponible en la tienda online lo que decía tanto el 1 que es este kill de aquí como el 2 que es el kill de las estaciones de hecho el 2 se llama solsticios y equinoccios os voy a dejar si no es por aquí en la cajita de información un link a un vídeo en concreto en el que hablaba de la bruja retalina ambas publicaciones tanto la número 1 como la número 2 son diseños propios nuestros y los patrones siempre a tamaño real pero bueno como os acabo de decir os dejo el link al vídeo donde hablo con más profundidad sobre este personaje del musol la publicación número 1 tiene un precio de 15 euros y la publicación número 2 un precio de 20 euros os invito a entrar a la sección de libros creativos del musol y de vez en cuando ir revisando porque siempre voy añadiendo alguna joyita que voy encontrando y recuerdo que San Jordi está a la vuelta de la esquina y regalar un libro creativo es regalar también creatividad y tiempo de desconexión pues por hoy doy por terminada la charleta no ha sido muy extensa pero hemos hablado de algunas cositas espero que os haya entretenido al menos un poquito muchísimas gracias por verme muchas gracias por estar ahí un beso muy grande y nos vemos en el próximo vídeo adiós chau